Sí, terminó la campaña, nosotros seguimos como siempre, es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Y venimos trabajando hace muchísimos años, que es haciendo solidaridad para la gente, no solamente los niños, sino que para la gente grande también. Por eso es la cual estamos acá y quería explicarle a la gente más o menos de qué se trata, ¿no es cierto? Nosotros queremos volver a hacer el mes del niño, que es el mes de agosto, los cuatro fines de semana, queremos organizar obviamente con todos los protocolos, como corresponde, distanciamiento y llegar a compartir con los chicos de cada barrio que es más vulnerable de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Por eso a la gente que nos está mirando, queremos pedirle una pequeña colaboración, si pueden colaborar con nosotros, ya sea, queremos hacer una merienda como chocolatada, hacer alguna sorpresita, darle algún juguete, ¿no es cierto? Que justo en este momento tan difícil cuesta un montón para la gente que puedan, sus papás puedan brindar a su hijo. La gente que quieran colaborar, ya sea azúcar, leche, chocolatada, golosinas, algunos juguetes que están en condiciones, que sabe que tienen un montón y por ahí quieren colaborar, sabemos que esos chicos se ponen felices cada vez que reciben un juguetito. Así que la gente que quiera ayudarnos y siente que quieran colaborar con nosotros, nosotros lo vamos a estar esperando acá en el consorcio, en la oficina de las 300, o si no, bien que pasamos por la casa, por los domicilios, que nos avisen, nosotros le vamos a estar pasando los números de teléfono y pasamos a retirar si no nos pueden acercar. Bueno, Nerina, como siempre, al lado de Nancy, trabajando también, y bien lo dijo ella, no es solo el beneficio para los niños, la ayuda, sino para los padres, porque son los padres que quieren brindar a sus hijos algo en el día del niño y por ahí no lo tienen. Sí, buen día, Viviana. Sí, así es, sabemos que estamos pasando un momento difícil y los niños siempre van primero, ellos se merecen lo mejor y lo que esté a nuestro alcance, como siempre, todas las personas que se quieran sumar a este grupazo que tenemos, porque la verdad que somos un equipo que no descansa, no para, siempre pensando en la necesidad de la gente, en qué podemos ayudar, qué podemos hacer, así que todos los que se quieran sumar, e inclusive acompañarnos a darle una alegría a los chicos, son bienvenidos. Esto también es, como te puedo decir, un alivio también para los papás, porque, como te digo, está difícil. Así que voy a pasar dos números de teléfono, en donde se pueden comunicar al 624401, que es Nancy, y 523804, que soy yo. Así que nada, a disposición, o si no los esperamos acá, y nada, ponerle todo lo mejor para que el mes sea como ellos se lo merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!